bienvenidos una semana más a todos mis virgos a secretos del cuervo tarot mi nombre es Curi, esta semana hacemos una lectura general en el amor para signo de virgo en sol, luna, ascendente o venus para ello vamos a estar consultando el agnubo sacaremos también dos cartitas de feiret para tener un poquito más de información sobre ese mensaje que necesitas escuchar para los próximos días virgo mil millones de gracias una vez más por el cariño, por el apoyo y por hacer que esto sea posible si te gusta mi forma de grabar los vídeos y además resonarán contigo los mensajes no olvides darle a like, suscribirte, activar la campanita, súper importante virgo para que no te pierdas nunca nada y recordarte una vez más el instagram secreto del cuervo ahora sí que sí, vamos allá con la lectura general en el amor para signo de virgo vamos a ver quién se aproxima a mi virgo en los próximos días virgo en el amor vamos allá bueno empezamos fuerte virgo tenemos energía de tauro tenemos también energía de virgo tenemos capricornio y vamos allá aquí hay una persona muy especial muy muy especial tú a ver en algunos casos pudiese ser que estés ya comenzando una relación dando los primeros pasos y en otros casos tú estás aquí conectando con alguien mágico alguien que tiene muchísimos sentimientos hacia ti de hecho son sentimientos compartidos es una persona que ha sido guiado a tu vida de forma divina en muchos casos de hecho estamos hablando ni más ni menos que de un alma gemela aquí hay una persona que está enamoradísima de ti virgo mucho pero mucho fíjate que es una persona seria madura es una persona que no le gusta el aquí te pillo aquí te mato no le gusta las relaciones esporádicas no esto es una persona que está preparada para dar un paso más para sentar la cabeza es alguien que incluso en algunos casos piensa en formar una familia en contraer matrimonio es una persona como muy hecha a la antigua tiene unos valores aquí importantes es una persona que siempre te escucha sabe dar buenos consejos y esta persona está totalmente comprometida o desea comprometerse en el caso de que todavía no se haya animado a empezar una relación contigo es alguien que quiere comprometerse que quiere darlo todo al 100% contigo fíjate que es una persona que tiene todo para hacerte feliz y además considera que esta energía también es recíproca que tú tienes todas las cualidades que esta persona está buscando en la persona con la que quiere formar una familia con la que quiere pasar el resto de su vida es una persona que con paso firme va a ir poquito a poco manifestando cambios es una persona justa es una persona correcta es una persona muy madura y es alguien que va a ir demostrando como ya te digo muy poco a poco el verdadero interés que tiene es una persona que poco a poco se va a ir activando más lo que es la comunicación te va a llamar más te va a escribir más te va a buscar más es una persona detallista es una persona que realmente tiene muchas ilusiones tiene muchos planes contigo también y lo va a ir sacando adelante poquito a poco es alguien que te va a demostrar con creces realmente el interés que tiene me habla también de que es una persona que no ha podido evitar enamorarse de ti esta persona cayó rendida a tus pies no contaba con eso pero se enamoró de todas todas Virgo fíjate que sí que es cierto que hay momentos en los que esta persona parece un poquito más fría más distante más esquiva de repente tú estás notando que esto es una conexión fortísima porque realmente lo es esto no es cualquier persona y hay momentos en los que no entiendes porque esta personita parece que se distancia parece que tiene momentos en los que finge desinterés porque realmente lo finge ¿vale? es una persona que tiene muchos miedos es una persona a la que han lastimado considerablemente en relaciones anteriores y entonces esta persona digamos que siente tantísimo por ti que en realidad le da miedo que esto no salga bien entre ustedes y es por eso te oculta todo lo que te quiere todo lo importante que eres para esta persona pero también te oculta los miedos a desilusionarte a desilusionarse también él o ella a que terminen siendo lastimados y entonces es por eso que tiene pequeños momentos donde duda un poco si está preparado al cien por cien y ahí puede ser que lo notes un poquito más frío y un poquito más distante pero realmente yo veo que es una persona que quiere compartir es una persona que sabe también que tú has estado entregando más de lo que has estado recibiendo por parte de esa persona y quiere ser justa quiere hacer las cosas bien quiere entregar lo mismo que está recibiendo de tu parte Virgo es una persona bien equilibrada y además viene a ayudarte a encontrar el equilibrio entre lo material y lo emocional en tu vida también entonces sí que es cierto que esta persona está ocultando pues el pavor que siente a que esto no salga bien a que le salga rana a que esto bueno fracase y es por eso precisamente que tiene estos comportamientos donde a veces está más distante pero eso no significa que no te quiera porque de hecho te quiere y no poca cosa y va a seguir demostrándote aunque a veces tenga momentos en los que parece que da dos pasitos hacia atrás es una persona que tiene clarísimo lo que siente por ti y que quiere estar en tu vida es una conexión muy fuerte realmente vamos a sacar dos cartitas de Feiret para tener un poquito más de información Virgo esto es una conexión magnífica magnífico ya que estamos utilizando el Art Nouveau no me pregunten más cosas en francés vamos a ver mira es que wow es mira los pelos de punta Virgo sabes lo que pasa que ustedes aquí tienen una conexión tan hermosa porque esto comenzó como una amistad en la mayoría de los casos esta persona entró a tu vida como un amigo una amiga se fueron desarrollando los sentimientos tienes una confianza con esta persona que es brutal y esta es la mejor base la más sólida para formar una relación hermosísima es alguien que tenía que estar en tu vida es alguien que ya estaba predestinada para ti y esto definitivamente no es cualquier conexión esto va mucho más allá de la química de la atracción sexual del buen entendimiento esto es magia pura y dura magia esta persona tiene que estar en tu vida fíjate que me me llama la atención porque aquí pueden haber ciertas diferencias en las personalidades de ambos pero se complementan a la perfección han llegado a tal punto de desarrollar una amistad tan profunda tan sincera tanto amor tanto cariño tanto respeto que han sabido complementarse a la perfección y es por eso que esto no es cualquier conexión esta persona incluso pudiese ser que tema que esto no salga bien y por ahí perder el vínculo tan hermoso que tiene contigo también a un nivel de amistad no te quiere perder definitivamente y es por eso que esta personita viene dispuesta a entregarlo todo de forma justa de forma madura comprometida seria es una persona que viene a dar lo mismo lo mismo no es cualquier conexión Virgo super lectura espero que te haya gustado tanto como a mí si resonó contigo no olvides like sub y campanita muchísimas gracias y hasta pronto